Dos años, Monseñor Enrique y el equipo formador del seminario me enviaron a la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación. El 18 de agosto cumplí dos años ahí en la colonia Américo Villarreal. Y pues ahorita antes de la ordenación es un motivo de gran alegría en lo personal para mi familia. Y yo lo que le decía a la comunidad es que aunque es algo que recibe uno, pero es en realidad un regalo de Dios para su iglesia. Dios que no olvida su iglesia, Dios que la ama y la sigue proveyendo de pastores. Entonces yo tomaba una frase bíblica para la invitación para este momento. Y yo elegía la frase, yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ese Cristo siervo que se entrega, que se da a los demás por medio del servicio generoso. Pues les pido, sigan pidiendo por nosotros, tanto por Jesús Medina, por nuestro Padre y Pastor, que ha tenido a bien aceptarnos y admitirnos a las órdenes sagradas en el orden del diaconado.